Más información www.youtube.com Honestamente, decidí hacer esto como tipo full time. O sea, de tiempo completo. De ser streamer y también de subir videos en YouTube. Aunque pues, ahorita por el momento estoy chico, ¿verdad? Pero pues me quiero dedicar tiempo en hacer esto seriamente. ¿Si agarre? No, no lo agarre. No agarre mi... No agarre mi screenshot. Sí, pues... Pues ser constancia es lo que más me atrae. Lo que me gusta hacer. O sea, sacar videos cortos y regulares y pues andar así, al pendiente. Todo lo que... Nada, créanme que no hice ahí. Parece que el Asylum es el único edificio que quedó untuñado. ¿Cómo puede ser eso? Yo, honestamente, me acuerdo de la raza de los que estuvieron en mi lado por mucho tiempo. Así que... No te tienes que preocupar por eso. No te tienes que preocupar por eso. No te tienes que preocupar por eso. y ya ya es todo jajaja ay no me puedo subir ahi vamos a poner un bot como no se si voy a inventarle una granada para que se explote eso que rollo ooooh la magnum que padre y 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 yo creo que como un año pero no andaba no lo andaba haciendo tan seguido como lo ando haciendo ahora o sea hacía streams pero pues antes me la pasada jugando warzone y de vez en cuando otros juegos pero pues como nunca generé tanta gente pues como que dije nada pues esto a lo mejor no va a funcionar pero es que porque estaba jugando juegos de que que pues ya están que ya tienen o sea que ya está estabilizado en otras palabras el juego si pues yo pensé que la flecha le iba a hacer daño no manches a ni quería hacer eso pero bueno no ah vamos a hacer un flash mira chécate chécate pum dale así de fácil nombre de flash está bien yo digo que el flash es el que está más a poderoso de todas las flechas porque el hecho que los puedes hacer con el cuchillo que los puede matar con un cuchillo pues ya es suficiente y si le ponen más tiempo si la mejora si le pone más tiempo nombre te puedes tomar hasta cuatro monos no 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 me quiero me quiero meter en esa puerta porque no puedo no no pues quién sabe Ok. Neta que me quiero subir en esa pu... En esa... Me quiero subir en... Me quiero subir. Me quiero meter en esa puerta, pero no puedo. Ya. Oh, ahora sí. Ahora sí ya se abre. Ahí, 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 ahí. Chécate, ya estoy ahí. Voy a agarrar el del flash. A ver en cuánto me tardo. ¡Oye! Venga, 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 venga. Este es uno. Otro. Ah, este no pudo. Este no pudo. Este no pudo. Agarrar... Green Joe. Por eso no pude hacer el otro finisher. Pero está bien. Bien. Sí. Pues sí se puede, Isaí. Sí se puede tumbar los tres. Lo pudo. Lo pudo. Más trayeta Ándale cabrón Ay no manches Oye neta yo también quiero agarrar esa matrieta ¿Por qué no me la dan? Corto 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 ¡Aaah! Me necesito que ponerle más tiempo a ese flash Ya si le pongo más tiempo a ese flash entonces si me puedo tumbar a 3 Sí ya sé El leiming de Sebastián Oye pues ya me están tocando puros caladuris o qué Oye este mono no va a cargar o qué Tiene balas infin... Tiene balas infinitas Y anda igual como Sebastián que el mono que la atina ¡Ay no manches! ¡Ay no manches! ¡Ay no manches! ¡Ay no manches! ¿Qué está pasando? ¡Ay no manches! ¡Ay, como quiera me estina! No, 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 no. Estas ya son chingaderas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya nada más acabando con este capítulo hice ahí este... Voy a terminar el stream para ver si aún tengo energía para hacer los videos. Oh, esta parte está bien pasada de lanza. Cocodrilos. No, 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 no. Si no, 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 no. Oh, qué mamón. Me voy a agarrar. Me voy a agarrar. Sí, el capítulo anterior estuvo bien pasada de lanza, no es por nada. No, ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. Sabía que te ibas a levantar, cabrón. ¿Esto es qué? No, ni yo tampoco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pensé que lo podía matar con un tío. ¡Vámonos! 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 Más de estas! ¡Vámonos! 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 ¡Aaay! Aquí está esta cosa también! Esa es una estupidez que esa cosa te hace one-hit. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ándale, cabrón! ¿Qué? ¿Le tiré la cabeza? ¡Suscríbete! 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 No me lo puedo creer Ow. You gotta be kidding This place is filthy Is this his doing? ¿Qué pasa? We got a lot of green gel at the moment But we could upgrade I mean, as far as guns go I mean, I'm already all set for guns Although for these Probably matches I'll probably upgrade more life gauge This one as well And this one as well Oh, oh wow Eh, I'm just gonna go like that Alright Back in action Oh, damn Look at that Alright Got one of these cops Try to kill him Real quick Before he shoots me Whoa Hold on Hold on, hold on, hold on Damn Damn I'm missing all my shots, bro Oh Uh-oh Okay Just a couple minutes ago I was playing Resident Evil 5 And The shooting is a lot more smoother Than this one That's for sure This one is like very stiff Look at that Can I stealth kill him? We're about to find out Never mind Buenas tardes, Jonathan Oh Estaba jugando hace poquito Resident Evil 5 Con mi Uy A cuando Resident Evil 5 Con mi primo hace poquito Pero, pues Se ocupó Y tenía planeado encerrar El stream Pero Deje nada De una vez me pongo a jugar Evil Within ¿Cómo has estado siempre? Oh Oh Hazte ¡No tengo balas! Deja tú No tengo ni vidas Oh Fuck ¿Todo bien, bro? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Jonathan Este Ahora me tocó Entrenar Pecho Y tríceps Y créeme que Como que hice de más Pero al final Pues estuvo Muy chido Ya nada más Llegué a la casa Y pues Me puse a hacer De comer Para Para luego streamear Aquí todo Todo el día ¡Oh my! ¡No! ¡Fuck off, bro! ¡Ándale! Pero, pues Mira Neta que Que ahora Como que no tenía Planeado En jugar Cual Cual juego O sea No tenía Planeado En jugar Un juego En particular Solamente La mami Primo Me dijo Oye Vamos a jugarlo En profesional